No sabes dónde te sentaste, no sabes lo mucho que te caló Ochito Cubito, lo mucho que le caló a Ania Cubito. Sabíamos, sabíamos lo que íbamos a pasar, sabíamos que pasaría esto, intentamos decirlo, asegurarlo, pero las palabras no, no bastaron. El 1% es un buen número, pero hay cosas que si no te hacen daño, hay cosas que si te hacen daño, amiga, date cuenta, date cuenta. Y todos tenemos un tope. Rip 1%. El 99% era más fuerte. Mucho más fuerte. Triste, triste. Fue bonito mientras duró, sí. Fue bonito mientras duró, pero... Todo sigue, chat. Todo sigue. Todo sigue. A ver, febrero. Se ha cancelado también febrero. No se ha cancelado febrero. Quién sabe. Pero yo me lo he pasado muy bien. Ha sido muy bonito, ha sido muy guay, sinceramente. Y ahora pues, libertad. Ahora podemos ser libres y hacer lo que queramos. Ya está. Y le hemos frenzoneado nosotros. Pum. Antes que él. Pum. Así que guay. Que da lo que doy. Es una de las cosas que quería hacer, que él siempre decía que nunca lo habían dejado. Puma. No más. No más. Ya no se va a repetir. Pues ya está, chicos. Después de reaccionar a los dos, ya podemos decir que se cierra la historia. Ya podemos superar ni ocho. Podemos seguir adelante. Podemos seguir al fin. Adelante. Hemos cerrado este cuento. Que no era de hadas. Era un cuento más tirando al Kamasutra o algo así. 50 sombras de ocho, ¿sabes? Un libro como 50 sombras de ocho, ¿vale? Sombras de Grey, ¿sabéis? Ya podemos cerrarlo, ¿eh? Porque cuento de hadas no hay mucho. Aquí poco príncipe había, la verdad. Entonces ya podemos superarlo. Está la opción de hacer terapia con Perita. Pero yo creo que nos lo podemos faltar ya. La terapia ya la hemos hecho hoy. Así que ya ahora podemos ser libres, chicos. Y podemos hacer otras cosas. Vuelvo a lo mismo. Durante un tiempo estaré sin chips. No quiero chips, ¿vale? Pero si me hacen algún role o algo tendré que seguirlo, ¿vale, chicos? Pero la idea es tranquilidad. Y un poco de caos. Quiero guerra. Pero ya este tipo de guerra no. Ya hoy ya lo hemos intentado, pero no ha salido bien. Así que haremos otras cosas. Trollitos más likes. Trollitos más likes. A mí me gustaría hacer trollitos likes. Hacer cositas guay. Y algo de... No, lo de la denuncia lo vamos a dejar. Yo creo que nuestras intenciones ya se han quedado claras. Ya creo que él ya ha entendido la friendzone. Y que ni ocho ha acabado. Así que ya está. Ahora, si él quiere algo, si su personaje quiere algo con Nia, que lo busque. Ya Nia ya se dio cuenta. Y ya no le va a ir más detrás. Entonces, se acabó el final. ¿Vale? Ahora pues me gustaría hacer otras cosas. Construir la casa. Estaría bien. Y lo del embarazo que estáis diciendo por el chat. Hombre, algún día me... Por un lado me puedo cobrar. Algún día ya cuando pase el tiempo. Porque como todavía no podemos tener hijos. Algún día me puedo cobrar lo que me debe. Porque un hijo... Ya sabéis que me gustaría tener un hijo de todo el mundo. Pero no va a ser posible. Pero bueno. Puedo cobrarlo. Y el embarazo del alien. Yo... Vamos viendo. Ya veremos qué hacemos. Yo a priori en principio... Tranquilidad. Luego ya iremos viendo. Si va surgiendo, pues mira, va saliendo. Pero en principio poco a poco. Poco a poco. Ve el concierto de tortilla. Ah, no. En principio ya está. Sí, lo malo es que tortillas se van a enero. Pues mira, tenemos... Un mes. No sé en qué día de enero se irá. Pero yo creo que será más o menos por finales. Así que tenemos un mes y medio. Pero sí. Acabo de llegar. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Pues desgracia es que vamos a terminar en nada. Sinceramente. ¡Gracias!